La noticia antes que nadie La información que a usted le interesa conocer Próximamente noticieroplanoinformativo.com El secretario de Ecología y Gestión Ambiental Manuel Barrera Guillén advirtió que el anuncio oficial del gobierno federal de proteger el sitio sagrado natural de Huiricuta y la ruta histórico-cultural del pueblo huichol es muy ambiguo porque se da a conocer una parte que puede utilizarse para explotación minera aunque no se tomó en cuenta a los 7.000 habitantes de esta zona La realidad es que no existe ningún tipo de documento oficial por medio del cual hagan del conocimiento de lo que se pretende hacer al Estado y mucho menos a los habitantes del área natural que son cerca de 7.000 habitantes potosinos que con esta declaración mediática van a generar un conflicto Lamentó que no se haya tomado en cuenta también al gobierno del Estado y a los indígenas huijarica o huicholes y consideró que no está muy clara la información lo cual es parte de las inconformidades que se han tenido en esta zona de los huicholes ¿Cuál es la pretensión? Porque repito, al día de hoy no existe oficialmente ningún tipo de documento que acredite el dicho del gobierno federal habrá que esperar y lógicamente estar en coordinación para trabajar conjuntamente con dicho gobierno Barrera Guillén explicó que en 1994 se decretó como sitio de patrimonio histórico y cultural una superficie de 73.000 hectáreas que comprenden los municipios de Villa de Ramos, Charcas y 14 En el 2000 se modificó el decreto a Reserva Estatal del Paisaje Cultural de Wiricuta en una superficie biológica de 140.211.85 hectáreas y una longitud de la ruta de 138 kilómetros que abarca los municipios de 14 Villa de la Paz, Matehuala, Villa de Guadalupe, Charcas y Villa de Ramos El 9 de junio de 2001 se recategorizó la zona como sitio sagrado natural decreto publicado el 10 de junio de 2008 en el periódico oficial del Estado y en el 2009 se conformó el Consejo de Administración de Wiricuta Nosotros contamos con una área protegida que en un inicio fue de cerca de 70.000 hectáreas y después dobleteo, llegó a ser cerca de 140.000 hectáreas El sitio está en esa calidad, hay un decreto, cuenta con un plan de manejo y cuenta con un Consejo de Administración El Consejo de Administración está conformado por varias autoridades planoinformativo.com, Emilia Monreal